Yo canto a la anochecer y canto a la madrugada Y canto a la madrugada Canto a mi negra querida, que llamo mi peor es nada Canto a mi negra querida, que llamo mi peor es nada Y canto a la madrugada Las toreadas son toreadas y se cantan como son Y se cantan como son Se cantan cuando hay motivo Las toreadas son toreadas y se cantan como son Se cantan cuando hay motivo Las toreadas son toreadas y se cantan como son Todos los presentes vivan Con las flores de la patria Les brindan los cullaritos Con las flores de la patria Les brindan los cullaritos Que sigan mi codonito